Llevamos horas caminando. Hemos de apresurar el paso. El rey Lich está indefenso sin nosotros. Dejé a muchos de mis guerreros en corona de hielo antes de venir a tu encuentro, caballero de la muerte. Ellos mantendrán su posición mientras puedan. Dime una cosa. ¿Dónde está tu gente? ¿No debería haber Nerubians por aquí, muertos vivientes o así? También yo me lo he preguntado. Algo ha debido de ahuyentarlos. Fuimos nosotros, bastardos putrefactos. Hemos estado observándoos todo el rato. Los enanos de Muradín. Es imposible. ¿Es que ya nadie se queda muerto cuando lo matas? Hemos vagado por esta tierra olvidada desde que mataste a Muradín y nos abandonaste a nuestra suerte, Artas. Nuestro líder Baelgun nos condujo a la ciudad en ruinas para que pudiéramos sobrevivir. Pero no os vamos a dejar entrar. No tenemos tiempo para estos juegos. ¡Safiron, ataca! Bien hecho, potente Safiron. Ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Pero los confines de la Tierra Oscura no son lugar para ti. El tiempo del rey Lich se está agotando. Hemos de darnos prisa. A mí no me mangonea nadie. Frostmour está hambrienta. Por gas modan. Una cerveza por cada necrófago que aplastéis. Pervertido por Nerub. Consumiré a los vivos y a los muertos. A mí no me mangonea nadie. ¡Poned las cargas! ¡Volad el puente antes de que lo crucen! ¡Detenedlos antes de que... ¡Eso ha sido por Muradín! ¡No cruzaréis nunca! Hay otros pasadizos a través del laberinto, caballero de la muerte. Encontraremos otro camino. ¡Por fin! ¡Ahora, Frostmour! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pervertido! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frostmour está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me ocupo yo! ¡Siente el veneno de Nerub! ¡Por Nerub! ¡Habla, estúpido! ¡Pisar con cuidado! ¡Indudablemente! ¡A mí no me mangoné a nadie! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pervertido! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¿Qué pasa ahora? Estos Nerubians son de tu especie. ¿Por qué no son tan hostiles? Muchos de los que caímos en la guerra de la araña, fuimos resucitados para servir al rey Lich. Pero estos guerreros no murieron nunca. Siguen combatiendo como tontos para liberar a Nerub del azote. ¡Frostmoor está hambre! Deberíamos llevárnoslo. Así está mejor. ¡Sufrirás un eterno tormento! Me aseguraré de que sufras. Indudablemente. Me ocupo yo. ¿Pervertido? Indudablemente. Consumiré a los vivos y a los muertos. Indudablemente. Este lugar parece un viejo silo de almacenamiento. Es un callejón sin salida, Nubarak. Debe de haber un pasadizo oculto en alguna parte. Los Nerubians éramos grandes ingenieros en nuestro tiempo. ¡Pervertido! Me ocupo yo. Has clamado. ¡Habla, estúpido! ¿Qué pasa ahora? Tu dolor será legendario. Ahora fue. Esto es una antigua cámara de almacenamiento, Nerubian. Escondíamos la mayor parte de nuestros tesoros en cámaras como esta. El pasadizo a niveles inferiores está justo debajo de esta habitación. Genial. Como ya estamos aquí, podemos llevarnos alguno de esos objetos. Por fin. Sufrirás un eterno tormento. Así está mejor. Frosmur está hambrienta. ¡Pisad con cuidado! Frosmur está hambrienta. Ni lo intentes, bastardo. El tesoro pertenece a los enanos. Este tesoro pertenece al rey Lysh, criaturilla. Nosotros, sus siervos, cogeremos lo que queramos. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Me aseguraré de que sufras. Tu dolor será legendario. Más oro. Esto podría hacernos útil más adelante. Frienta. ¡Por fin! Así está mejor. Indudablemente. Solo sirvo al trono de hielo. Por Nerub. Adelante. A mí no me mambonean. ¡Esto es por Muradín, bastardos! ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Me aseguraré de que sufras! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! Así está mejor. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ahora! ¡Son ellos! ¡Aplastadlos! ¡Pervertido! ¡Siente el veneno de Neruk! ¡Consumiré a los vivos y a los muertos! ¡Al ataque! ¡Pervertido! ¡El olvido es pe... ¡Malditos muertos vivientes! ¡Matadlos a todos! ¡Por Nerub! ¡Consumiré a los vivos y a los muertos! ¡Malditos muertos! ¡A la ataque! ¡Me ocupo yo! ¡Pervertido! ¡Disparad contra cualquier cosa que se arrastre o rete! ¡Vivos y a los muertos! ¡Me ocupo yo! ¡Por Neruk! ¡Me ocupo yo! ¡Indudablemente! ¡Consumiré a los vivos y a los muertos! ¡Me ocupo yo! ¡Más oro! ¡Coged todo el que podáis cargar! ¡Indudablemente! ¿Qué pasa ahora? ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡ even! ¡Malditos muertos! ¡Esta es el día! ¡Inc Natürlich! ¡Me ocupo yo! ¡He pido! ¡Malditos muertos! ¡Por fin! ¡Vamos mucho! ¡Andle a los muertos! ¡Vamos! 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 ¡Pisad con cuidado! Así está mejor Te recuerdo, príncipe malvado Tú eres el que mató al pobre Muradín A ver si lo superáis de una vez No te dejaré flanquear esta puerta, traidor Los recientes terremotos han despertado cosas oscuras bajo el hielo Cosas antiguas y horribles Hemos jurado mantenerlas encerradas donde están Nos arriesgaremos, enano Cruzaremos esa puerta, de una forma u otra Por fin Así está mejor Frostbord está hambriento Pervertido Indudablemente Me ocupo yo Por fin A mí no me mongonea Consumiré a los vivos y a los muertos Por fin Por fin Pisad con cuidado A mí no me mongonea nadie Por fin Por fin Ahora, Frostmour Así está mejor Por fin Frostmour está hambrienta Habla estúpido Aquí el aire huele muy mal Hay algo que no va bien Si la historia del enano era cierta No hay forma de saber que nos espera en la oscuridad Esta escalera lleva al corazón del antiguo imperio Nerubian Hemos de ser cautos Por supuesto Tú primero Blo Jar Perdido store No hay forma de saber No hay forma de saber Reproduce